Hola, buenas. Mi nombre es Diego Campos y soy vegetariano hace dos años, dos años y medio. Bueno, yo me uní al vegetarianismo por el tema de la matanza animal, el maltrato. Creo que también son seres vivos y a ellos también les duele, ellos sienten. Y no queremos, o yo no quiero, o parte también de los vegetarianos no quieren que los animales sigan sufriendo. También son personas de alguna manera, son acompañantes, son buenos amigos también. Y merecen el respeto, que merecemos todo en algún momento. Y bueno, los invito también a ser vegetarianos y parte de esto. Muchas gracias.